Seguimos trabajando, seguimos, por así decirlo, buscándole la forma en un año que no es nada fácil para la música, pero de a poco se va acomodando todo y bueno, estamos trabajando en un material, así que estamos muy entusiasmados y muy motivados. Entonces, estamos mostrando lo que hemos hecho el año pasado y en el 2022 también, que salieron nuestro primer y segundo disco, que está disponible en todas las plataformas digitales. El primero se llama Matierra, como el nombre de la banda, y el segundo se llama Caminos. Ambos tienen siete temas y lo pueden escuchar de manera gratuita. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de reactivar un poco eso, de compartirlos, de volver a darle difusión, porque por ahí ahora nos sigue gente que antes no nos seguía y necesitamos que nos conozcan, porque de alguna forma u otra el disco es la carta de presentación de la banda. Así que estamos reactivando eso. Bien, bueno, pensaron en una situación muy desagradable que tuvieron últimamente un robo, ¿tuvieron un robo hace poco, puede ser? Sí, al que le pasó esto fue a Seba, justo estábamos ensayando acá en Villa y está viviendo en Córdoba, por cuestiones laborales. Y bueno, estábamos ensayando, terminamos, Seba a Córdoba, y cuando llega le habían robado. Así que situación complicada, que bueno, nosotros como amigos primero y después como banda lo acompañamos de la forma que lo podemos hacer. Y nada, o sea, un mal trago para todos, si bien el efecto fue Seba, nos toca a todos. Así que nada, nos estamos acompañando en este momento y bueno, siguiendo adelante, no queda otro. ¿En qué están trabajando? Me decías recién un material que se puede adelantar, ¿no? Obviamente porque está todo un proceso también. Así vamos como generando la expectativa, por supuesto. Bueno, no puedo contar mucho, porque lo estamos armando y sí lo que puedo decir, sin que me maten mis compañeros, que va a ser con colaboraciones, con artistas invitados. Así que esta vez no creemos que sea un disco, sí canciones que van a ir saliendo a lo largo del año, todavía no han sido grabadas ni nada, estamos en el periodo de preproducción, y bueno, estimamos que después de mitad de año van a empezar a salir. Así que es algo que nos tiene muy entusiasmados y también es un desafío para nosotros, seguir buscándole la vuelta, aportándole el estilo de nuestra banda al folclore, con todo el respeto al mundo, como siempre lo digo y lo decimos. Así que estamos trabajando en eso, nos tiene muy entusiasmados y bueno, no vemos las horas de contárselo a la gente, pero bueno, faltan algunas cosas y hay que darle tiempo. Seba, que maneja él el tema de las plataformas digitales donde están subidas las canciones, nos pasaba que llegaba hasta Suecia, Finlandia, México, lugares que voy a decir, guau, imagínate, escuchando más tierra ahí. Así que no, nosotros no sacamos disco en formato físico debido a la demanda económica, es muy caro y la verdad que por la situación que venimos pasando hace tiempo ya, decidimos sacarlo de manera digital y de manera gratuita, porque nosotros lo que necesitamos es que la gente nos siga conociendo, sigan escuchando lo que hacemos, así que lo decimos hacer con las plataformas digitales que están disponibles en todas. Vos, la que vos busques, vas a encontrar Arma Tierra, vas a encontrar los dos discos y un par de canciones que hay también que sacamos al principio. Y bueno, buscamos seguir abriendo puertas, eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, seguir haciéndonos conocer y seguir mostrando nuestro trabajo. Hablando de presentaciones en vivo, ¿qué hayan tenido últimamente o que se venga un poco en la agenda? Y bueno, lo que hemos tenido este verano, hemos estado acá en el festival, en Pilar, en Cosquín, en Violet Macé. Y bueno, ahora estamos tratando, más que nada no estamos enfocados en el tema de fechas, obviamente, si salen, bienvenida sea, pero estamos muy enfocados en el tema de las grabaciones de las canciones que se vienen, porque, bueno, ya van a ver por qué, demanda mucho compromiso, mucho tiempo y mucha organización, así como también el aspecto económico, pero bueno, es una motivación muy grande, nos mantiene muy contentos, así que en el tema de fechas, por ahora estamos, no alejados, sino que si salen, se vienen, vamos, no hay problema, pero estamos trabajando mucho en esto. El tema de la grabación siempre es un proceso que no es solamente ir, grabás y listo, sino que es mucho ensayo, mucho el tema de la composición de las canciones, si bien las canciones ya están compuestas porque no son nuestras, tenemos que darle una vuelta, o sea, en el sentido de aplicar el estilo nuestro, entonces ver los arreglos, los detalles, ver el tema de las voces, así que eso te demanda bastante tiempo, entonces si bien nosotros ensayamos, cada uno en su casa piensa, bueno, podemos hacer esto, y le buscamos la forma de innovar, de seguir aplicándole al estilo nuestro, sin salirnos obviamente de lo que es el folclore, pero estamos trabajando mucho en eso, mucho. Gracias. 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 Gracias.